Últimas noticias internacionales Smartmatic demanda por difamación al equipo legal del expresidente de los Estados Unidos Acusan a empresarios de Nueva York por utilizar el esquema Ponzi En Australia Occidental los pagos atrasados presionan un poco más a las pequeñas empresas Y ahora también estamos en Telegram Si desean suscribirte a nuestro canal envíanos un mensaje al número que ves en pantalla Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales Hoy les traemos completos reportes informativos sobre el acontecer internacional Y específicamente sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos Recuerden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho Y activar la campanita de notificaciones para que reciban de primera mano nuestras informaciones Comenzamos con la primera noticia y es que la empresa Smartmatic Está denunciando al equipo legal del expresidente de los Estados Unidos Y también a un connotado medio de comunicación por difamación La empresa de software electoral ha demandado a Fox News Media Y a los abogados Sidney Powell Al ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani Y a otros de los miembros del equipo legal del expresidente El presidente saliente de los Estados Unidos Alegando que se involucraron en una componenda para difundir desinformación sobre esta empresa Luego de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 Smartmatic está exigiendo al menos 2.7 mil millones de dólares Amigos, en daños por lesiones causadas Por lo que ellos aseguran fue una componenda Una campaña de desinformación contra esta empresa La firma alega que los acusados hicieron afirmaciones falsas Sobre el papel desempeñado por esta empresa en las elecciones del año 2020 La naturaleza de esta empresa y su conexión con Venezuela Además, amigos, esta demanda indica que la desinformación ayudó a enriquecerse a los acusados Debido a que estos lograron obtener más espectadores o lectores Además de recaudar dinero o ganar favores con la administración saliente De acuerdo con esta demanda, la pérdida de Smartmatic fue la ganancia de los demandados Además, aseguran que mintieron y lo hicieron a sabiendas o intencionalmente Smartmatic busca responsabilizarlos por esas mentiras, de acuerdo con ellos, y por el daño que causaron Hasta ahora lo que se ha señalado por parte de los demandados es, en el caso de Fox News Media Un portavoz que describió la demanda como sin mérito Y además han asegurado que este canal se compromete a proporcionar el contexto completo de cada historia Con informes detallados y una opinión clara Aseguran sentirse orgullosos de la cobertura electoral del año 2020 Y que se defenderán enérgicamente de esta demanda sin mérito ante los tribunales Pasemos a la siguiente noticia, la siguiente información, amigos Y es que todavía parece mentira Pero a estas alturas se sigue aplicando el llamado esquema Ponzi Para estafar a millones de personas en el mundo Y en esta oportunidad surge la información de que un grupo de empresarios Dos empresarios específicamente vinculados con una firma de inversiones de Nueva York Han sido acusados por la justicia de Estados Unidos Precisamente por la aplicación de este esquema Tal vez algunos no lo conoceremos con este nombre de esquema Ponzi Sino como las famosas pirámides O el esquema piramidal, como en algunas oportunidades se le puede mencionar Y es una forma, un tipo de estafa Que surgió ya desde los años 20 en Estados Unidos Y se le dio ese nombre por la primera persona que estafó de forma masiva Que fue Carlos Ponzi Un italiano migrante en Estados Unidos Lo cierto, amigos, es que este tipo de engaños Se están aplicando desde hace mucho tiempo Pero las nuevas tecnologías parece que de alguna forma Disparan la proliferación de este tipo de entramados Incluso a través de anuncios de las redes sociales Y bueno, es muy conocido el modus operandi No tiene gran misterio Consiste en ofrecer altas retribuciones económicas en muy poco tiempo Y se utiliza parte del dinero de los nuevos inversores Para pagar los intereses prometidos a los antiguos Y aparentar así que el negocio funciona El caso es que como no existe un mecanismo real para producir beneficios Esto se va agotando a medida que nuevas personas, nuevos inversionistas Comienzan a integrarse y el dinero se va acabando Lo cierto, amigos, es que una firma denominada GPB Capital Holding Fue acusada de engañar a más de 17.000 inversores minoristas Con promesas de rendimientos anuales constantes del 8% Incluso cuando la empresa estaba sufriendo pérdidas De tal manera que el fundador de esta compañía y dos socios Fueron acusados penalmente en los Estados Unidos Y aparentemente el engaño llega a unos 1.800 millones de dólares En el que a miles de víctimas se les prometió falsamente Los retornos constantes de sus inversiones Las autoridades han señalado que estos empresarios Indicaron que los pagos serían financiados Por los ingresos de las propiedades de la empresa Incluido un grupo de concesionarios de automóviles Cuando en realidad una parte significativa provenía del dinero de los inversionistas más nuevos Es decir, lo que ya muchos conocemos como esquema Ponzi o pirámides Que aparentemente siguen existiendo Así que, amigos, hay que estar muy pendientes de este tipo de ofertas Que nos resulten muy engañosas cuando nos prometan muchísimos ingresos en muy poco tiempo Y de esta manera pasemos a la siguiente información Relacionada con los efectos económicos de la pandemia Que obviamente están afectando a todos los países del mundo No se escapa ninguno Ni siquiera los que tienen más ingresos económicos Los considerados del primer mundo En esta oportunidad tenemos la información de que en Australia Occidental Muchísimas empresas, sobre todo las pequeñas Están siendo muy afectadas Y uno de los factores que más está presionando financieramente a las empresas en estos momentos Son los pagos atrasados Que se suman a la crisis ya existente De acuerdo con un informe del Centro Económico de Bankwest Courtin Resulta que más de un tercio de las pequeñas empresas Han reportado pérdidas en Australia Occidental desde el año pasado Pérdidas en sus ingresos Sin embargo, el optimismo es mayor para este año 2021 Con aproximadamente el mismo número de empresas Que esperan que sus ingresos aumenten A medida que continúa la recuperación económica del Estado Pero, ¿qué ocurre, amigos? Este informe ha indicado Que casi una cuarta parte de las pequeñas empresas Han informado haber recibido pagos de firmas más grandes Con un retraso de al menos 30 días Lo que ejerce una presión adicional Sobre los propietarios Y además restringe su capacidad para operar Este informe pide que se tomen medidas Para abordar este problema actual De los pagos atrasados Para los propietarios de las pequeñas empresas Que ya han experimentado 12 meses muy difíciles Debido a la pandemia de COVID-19 Se deben considerar entonces Las condiciones de pago obligatorias Para mejorar este problema Y aumentar el éxito de los operadores de pequeñas empresas Lo que ha ocurrido, amigos, es que las grandes empresas Que tienen compromisos con pequeñas empresas De alguna manera los han demorado Por la situación de la pandemia Y lo que ocasionan a estas pequeñas empresas Realmente es mayúsculo Para ellos es un pago incumplido Que pueden retrasar perfectamente Para las pequeñas empresas Esto implica el fin incluso de sus operaciones De tal manera que el Estado está buscando mecanismos Para presionar a las grandes compañías A que realicen estos pagos de forma obligatoria En un tiempo más breve Para que no se vea afectada la pequeña empresa Que a finales de cuentas es la que realmente termina moviendo La economía del país Y esto, amigos, deberían considerarlo En varios países del mundo Que se están viendo afectados por este tipo de situación Y de esta manera hemos llegado a este reporte informativo Gracias, amigos, por su acompañamiento Por su confianza y por su preferencia Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!